¡Hola, Pororo! ¡Haz un muñeco de nieve! Es un día brillante y Pororo está haciendo un muñeco de nieve. Yo puedo. ¡Lo tengo! ¡Eddie! ¿Quieres ver cuál de nosotros hace el mejor muñeco de nieve? ¡Muy bien! Te mostraré todo lo que puedo hacer. Pororo y Eddy hacen un muñeco de nieve. ¡Hare las piernas, los brazos y una cola! ¡Demos un vistazo! Ahora voy a hacer mi cara. Dos ojos, una boca pequeña y una nariz. ¡Tarán! ¡El pequeño Eddy de nieve está listo! ¡Oh! ¡Lo venceré! ¡Haré dos piernas, brazos, lentes, una boca y dos ojos! ¡Es un Pororo de nieve! ¡Hola, Pobby! ¡Hola, Eddy y Pororo! ¿Hacen muñecos de nieve? ¡Déjenme ver! ¡Ojos, nariz y boca! ¡Se parece a ti! ¡No es difícil de hacer! ¡Déjame ver el tuyo! ¡Vaya! ¡Luce igual que tú! ¡Increíble! ¡Sí, ¿verdad? ¡Igual el mío es mejor que el tuyo! ¡No! ¡El mío es mejor! ¡Claro que no! ¡Oigan, deténganse! ¡Oh! 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 ¿Qué sucedió? ¿Quién hizo esto? ¡Pororo! ¿Tú hiciste esto? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Mi muñeco de nieve! ¿Tú hiciste esto, cierto? ¿De verdad? Ororo y Eddie arreglaron sus muñecos de nieve. Más tarde esa noche... ¡No! ¡Oh! ¡Estoy preocupado! A Pororo le preocupaba su muñeco de nieve, así que fue a la colina. ¿Quién es? ¡Eddie! ¡Pororo! ¡Sabía que habías sido tú! Y luego vino una brisa fuerte. ¡Fue el viento quien lo hizo! Lamento haber dudado de ti, Eddie. Yo también lo siento. Menos mal que ya no hay ningún malentendido. Pororo y Eddie resolvieron su malentendido y volvieron a ser buenos amigos. ¡El mejor regalo de cumpleaños! Es un día soleado en el bosque de Poron Poron. Veamos qué están haciendo Bobby y Harry. ¡La, la, 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 la! Mañana es mi cumpleaños. ¡Estoy muy feliz! ¿Qué me regalaron por mi cumpleaños el año pasado? Harry, ¿qué está tu regalo de cumpleaños? ¿Una cuerda para saltar? ¡Toma, Harry! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, chicos! ¿Qué podrá ser? Mi regalo es un avión de juguete, Harry. ¡Toma! Es muy grande para mí. ¡Tienes un delicioso pastel de zanahoria! ¿Pastel de zanahoria? No me gusta el pastel de zanahoria. Este año quiero recibir regalos que sí me gusten. Tengo que lograrlo. Debe haber una manera. ¡Eso es! Tengo una gran idea. ¡Harry! ¿Me tomaste una foto? ¿Por qué, Bobby? Por nada. ¡Cierto! Oye, tengo que salir ahora mismo. ¡Hasta pronto! ¿A dónde va? No importa. Ahora puedo trabajar en su regalo de cumpleaños. Roddy, aprieta ese tornillo. Está bien. El regalo de Harry está listo. Le encantará, ¿no crees? Supongo que sí. Así será. Tiene que gustarle. Después de todo, lo hice yo, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es lo que me temía. Debo hacer algo. Creo que Harry necesita algo más pequeño. ¡Eddie! ¡Harry! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, Harry! ¿Qué te trae por aquí? Escribí una nueva canción. ¿Quieren oírla? ¿Una nueva canción? Estamos algo ocupados. Es muy corta. Escuchen con atención. Un pequeño auto de juguete. Un bonito auto igual a mí. Quiero un auto igual a mí. ¿Les gusta? Es una canción muy pegajosa, ¿cierto? Sí. Bien. Debo irme. Adiós. Adiós. ¿Por qué crees que Harry nos cantó esa canción sobre el auto? Tal vez eso es lo que quiere como regalo de cumpleaños. Oh. Así que quiere un pequeño auto de juguete. Bien. Empecemos a hacerlo. Mi plan funcionó. Bien. Ahora vamos a la casa de Betty. Oye, Betty. ¿Quieres oír mi nueva canción? Está bien. Yo necesito un disfraz para mi presentación. Eso me haría feliz. Muy, muy feliz. ¿Te gusta? Es pegajosa. Oh. Es muy divertida. Muy bien. Me voy. Nos vemos. Adiós. Esta vez le conseguí una cuerda de saltar diferente. Pero, bueno. ¡Lupi! ¡Lupi! Harry, ¿qué te trae por aquí? De hecho, galletas. Me recuerdan a una canción que escribí. ¿Una canción que escribiste? La cantaré. Me encantan las fresas en el pastel y un poco de crema. Ñom, ñom, ñom. ¿Te gusta? Sí. Pero tu canción me hace querer. ¿Te hace querer qué? Hace que se me antoje una rica mermelada de fresa. No es lo que quiero. Espera, Lupi. Tengo otra canción. ¿Otra canción? Tú escucha. Quiero fresas en el pastel y en la fiesta lo quiero comer. Muchas fresas en el pastel. En mi fiesta quiero comer. Oh. Ah. Escuchar tu canción hace que me den ganas de hacer un pastel de fresa mañana. ¿En serio? Bueno, qué interesante. Mañana es el cumpleaños de Harry. ¿Qué regalo le daremos? Crom. Oh. ¿Qué tal un balón de fútbol? Crom, crom. ¿Un bate de béisbol? Crom. No, no, no. Un balón de fútbol sería mucho mejor. Crom, crom. Balón de fútbol. Crom. Basta. Un corbatín rojo se vería bonito. Crom. Sería un gran regalo, pues lo necesito. Bien, debo irme. ¿Un corbatín rojo? Crom. ¿Deberíamos regalarle un corbatín rojo? Crom, crom. Crom. Espero que me entendieran. Parece que todos están preparando los regalos de cumpleaños que Harry les cantó. ¿Qué debo pedirle a Pobby para mi cumpleaños? ¡Lo tengo! ¡Una flauta! Listo. El regalo de Harry está terminado. ¡Pobby, Pobby! ¡Pobby! ¿Llegaste tan temprano? Pobby, voy a cantar una canción. Una linda flauta quiero mañana. Una linda flauta para tocar siempre. ¿Te gusta? La letra es pegajosa. ¿Te gustó mi canción? Me encantó, Harry. Me alegra mucho. Ya me voy a casa a dormir. Bien. Ya quiero que sea mañana. Crom, crom. Ha llegado la mañana. Y por fin es el cumpleaños de Harry. ¡Ay, cielos! ¿Por qué tardan tanto? ¡Pobby! Harry todavía está durmiendo. Bien. Entonces, vamos a sorprenderlo. ¡Ah, llegaron! ¡Harry! ¡Salve un momento! ¿Qué hacen aquí tan temprano? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, qué sorpresa! ¡Gracias, chicos! ¡Vaya pastel de fresa, mi favorito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te tenemos un regalo! ¡Yo también! Me gusta todo. Gracias, chicos. Parece que me leyeron la mente y supieron lo que quería. Harry, este es de mi parte. Lo abriré por ti. De acuerdo. Gracias. ¿Qué es esto? Es un libro. No es un libro, Harry. Está bien, está bien. Lo veré más tarde. Tengo hambre. Comamos pastel. Bien. Aquí tienes, Harry. ¡Ruby, está delicioso! Me alegro que te guste. Harry ni siquiera abrió el regalo en el que Pobby trabajó tan duro. ¡Adiós! ¡Gracias! Fue muy divertido, ¿no? Oigan, chicos. ¿Sí, Pobby? Bueno, ¿cómo les explico? Creo que Harry está molesto conmigo. ¿Crees que Harry está enfadado contigo? Me pareció feliz. Pero ni siquiera miró el regalo que le di. Eso es muy raro. Harry no te cantó una canción ayer, Pobby. ¿Cantarme una canción? Harry quizás te cantó una canción sobre el regalo que quería. ¡Seguro! Oh, ahora que lo pienso, cantó algo sobre una flauta. Oh, entonces él quería una flauta, Pobby. Sí, eso parece. Oh, no tenía ni idea. No puede decepcionarlo. Nos vemos luego, chicos. ¡Pobby! Me encantan todos mis regalos. Excepto el de Pobby. Fui muy duro con Pobby. Ni siquiera sé que me regaló. Es muy pesado y grande. Todas estas son fotos mías. Esta la tomó ayer. El regalo de Pobby fue un álbum con fotos de Harry. Vaya, este soy yo en el concierto. Pobby me hizo un regalo maravilloso. Y fui muy malo con él. Me pregunto dónde habrá ido. ¡Pobby! ¿Dónde podría estar Pobby? ¿Qué? ¿Y si se fue por mi culpa? ¡Oh, no, Pobby, Pobby! ¡Oh, no, esto es horrible! ¿Y si está solo y herido? ¡Ya basta! Tengo que apresurarme. Ir a buscarlo. ¡Harry! ¿Dónde has estado todo este tiempo, Pobby? Estaba preocupado. Bueno, en realidad... ¡Pobby! Lo siento. ¿Qué sucede, Harry? Me hiciste un regalo fantástico, pero fui muy malo contigo. No, Harry. Debí haber entendido tu canción. En cambio, te di un mal regalo. No, 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 no. Es mi regalo favorito, Pobby. ¿De verdad? ¡Oh, lo olvidé! Toma, te tengo otro regalo. ¡Oh, es una flauta! ¡Vaya, suena genial y tiene el tamaño perfecto! Me alegro mucho. Muchas gracias. Pobby, quiero cantarte una canción. El mejor regalo es el de Pobby. Pobby, Pobby, Pobby. ¿El mejor regalo? Solo falta una cosa. ¡Espera! ¡El álbum solo tiene fotos mías! ¡Oh, sí! ¡Bien! Ahora, ve la cámara. ¡Una gran sonrisa y di queso! ¡Queso! Harry y Pobby se ven muy felices. ¡Qué gran foto! ¡Oh! ¡Despierta, princesa Betty! Se hacía tarde en el pueblo de Poron Poron. ¡Oh, oh! ¡Vamos a dormir, Crom! ¡Crom, Crom! ¡Oh! ¿Quieres que te lea esta historia? ¡Crom, Crom! ¡Muy bien! Pero luego directo a la cama. ¡Crom! ¡Crom! ¡Veamos! ¡Crom! ¡Bella durmiente! A ver... Hace mucho tiempo en tierras lejanas vivía una linda princesa. Pero la princesa había estado dormida por largo tiempo. Debe haber un modo de despertar a mi querida princesa. Si tan solo alguien la ayudara. ¡Rey Pobby! ¡Encontré una manera de... ¡Rey Pobby! Supimos de la princesa y vinimos de lejos para ayudarla. ¡Haremos que la princesa Betty despierte, Su Alteza! ¡Crom, Crom! Son muy amables. Sin embargo, no será tan fácil. Tranquilo, Rey Pobby. Déjalo en nuestras manos. Antes de comenzar, examinaré primero a la princesa. En realidad está bien dormida. ¿Puede decirme qué le gusta hacer a la princesa? A la princesa le gusta mucho bailar. ¡Ajá! Es perfecto. ¡Que empiece la música! ¡Ajá! ¡Baile, baile, baile! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oh, princesa Betty! ¡Despierta y ven a bailar conmigo! ¡Sí! ¿Quieres intentarlo? ¡Con más energía! ¡Muévanse! ¡Oh! ¡Crom! 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 ¡Oh! ¡Este método no está funcionando! ¡Ah! Rey Pobi, ¡vea esto! ¡Déjame intentarlo! ¡Se dice que una hermosa canción tiene poderes mágicos! ¡Bien! ¡Date prisa y canta algo! ¡Oh, bella princesa Petty! ¡Deja de soñar y despierta! ¡Abre tus ojos! ¡Bella durmiente princesa Petty, por favor! El apetitoso aroma provocará a la princesa y despertará. ¡Se ve delicioso! Quizás despierte más rápido si no se escucha comer. ¿Qué estás haciendo? Lo hago por la princesa. ¡Deliciosa! ¡Entonces hay que ayudar también! ¡Dejen de comer! Creo que tampoco funciona. ¡Ray Pobby, salvaré el día! ¡Tengo una buena idea que despertará a la princesa de inmediato! ¡Una buena idea! ¿Estás seguro esta vez? ¡Lista, princesa Petty! ¡Alto! ¡Besar no se permite! ¡Ah, es un nono! ¡No hay otra forma de despertar a mi querida princesa! ¡No! ¡Hay otra forma, Rey Pobby! ¡Lea usted aquí! ¡Si la princesa bebe agua del manantial mágico, podría despertar! ¿Del manantial mágico? ¡Entonces, deprisa, vayan a traerme esa agua! ¡Yo iré a traerla, Rey Pobby! ¡Yo también iré! ¡Estoy muy agradecido! Por tanto, concederé un deseo al primero que llegue con el agua mágica. ¡Volveremos pronto! ¡Volveré pronto también! Entonces, los amigos fueron a buscar el agua del manantial mágico. ¿Quién traerá el agua del manantial mágico primero? ¡Corran! El viaje al manantial mágico fue muy largo y muy peligroso. ¡Tenemos que atravesar la cueva para llegar al manantial! ¡Dense prisa! ¡Qué tenebroso! ¡Y tan oscura! ¿Tienes miedo? Si estás asustado, deberías cantar. ¡Cantemos felices! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos todos, cantemos! ¡La, la, 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 la! ¡Y nuestro canto se oirá! ¡Vamos, por calla! ¿Qué es ese ruido? ¡Subamos aquí! ¡Vente, amigos! ¡No, es muy alto! ¡Puedes subir primero! ¡Te ayudaré! ¡Oh, gracias! ¡Deprisa! ¡Deprisa, súbame! ¡Pero no! ¡Y qué hago! ¡Princesa Petty! ¡Aguanta, ya voy! ¡Oh, el manantial mágico! ¡Seré el primero! ¡Espérenme! ¡Debe haber un monstruo en la cueva! ¡Salgamos pronto de aquí antes de que el monstruo aparezca! ¡Esperen! ¡Son muy veloces! ¡Vaya! ¡Por fin llegué! ¿Hay un monstruo? ¿Dónde? Mejor corro antes de que aparezca. ¡Es un monstruo! ¡Espera! ¡Mi botella! ¡Mi botella! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Por piedad! Toma. Lo dejaste caer. Sí. Pues gracias. Debo irme. Muy bien. ¿Tienes dolor? Tengo una espina atorada en mi diente, pero no logro alcanzarla. Eso debe doler. Déjame ayudarte a... Concederé un deseo al primero que llegue con el agua mágica. Pero debo llevar esta agua mágica a la princesa de inmediato. ¿De verdad? Creo que debes irte entonces. ¡No! ¡Está bien! ¡Puedo ayudarte! ¿Puedes? ¡Claro! ¡La tengo! ¿Está mejor? Mucho mejor. Muchas gracias. Date prisa. No importa. Ya es muy tarde. ¿Es muy tarde? Sí. Es posible que los otros ya estén en el castillo. Lo lamento. Hiciste tanto por mí. ¡Tengo una idea! ¡Llegaré allá primero! ¡Ya ganaré el deseo! ¡No! ¡Se puede evitarlo! ¿Cuál sería mi deseo? ¡Vamos! ¿Anta del palacio? ¡Ese es el... ¡Ese es el monstruo de antes! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ya casi llegamos! ¡Gracias! ¡Por favor, funciona! Sí. Dormí muy bien. Mi princesa, ¿te encuentras bien? ¿Cómo te sientes, princesa? Me siento excelente. ¿Quién fue el que me despertó? Fui yo. Estoy tan agradecida. ¿Cómo puedo pagarte? Oh, vaya. Vamos. Como prometí, concederé cualquier deseo que quieras. ¡Rey Bobby! Mi deseo es... ¡Ser buen amigo de la princesa Betty! Eso es bastante sencillo. Eso creo también. Tiene mucha suerte. Pensé que sería el primero. Vayamos afuera y juguemos todo el día. Me parece genial. ¡Vaya! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Y así es como fueron amigos para siempre. Fin. ¿Te gustó Cron? O... No puedo creerlo, Cron. ¿Estás dormido? Cron, Cron, Cron. Cron. A pesar de que Cron se quedó dormido, fue sin duda una buena historia. Cron. Cron, Cron. Cron, Cron. La paz y amigos son Distintos rostros y personalidad Amigos son, no importa si uno Malentendido, amigos son Siempre se ayudan y apoyan Porque para eso son Los mejores amigos Siempre se ayudan y apoyan Porque para eso son Los mejores amigos Los mejores amigos Los mejores amigos